Esperemos que sea la primera para este equipo de San Vicente Esperemos que sea la primera Gol, 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 mi gente Gol, mi gente, del número 10 Gran remate, mi gente, de Aarón Jordán Gran remate, Aarón Jordán Y venía Ricardo, el número 10 Para ponerla de cabeza, ya que había Ya que se había ¡No nos arriconemos!